Yo no quemo por quemar, quemo para pensar, para llegar al más allá donde nadie puede llegar, ponte tu patine, ve poniendo tu querellaca, ustedes van a estar subiendo hasta que yo le diga ya, soy del Simón Bolívar, la Isabelita y él es pa allá, lo tuyo sabía papi, ya va pa allá con tu canalla, me la paso tranquilo en casa, matando, dando etilla, fulano no que vende el producto, no me va a pillar, primero tiene que ensayar, pa cuando tire no fallar, si tú quieres yo te activo, abro un kibu y dos rayas, lo fuete en los tanques de aceite, eso no se ven caquilla, yo nada más lo vendo entero, no me gusta de esta llave, comprando tu patilla, poniéndote zapatilla, pa que corra con tu trulla, cuando frenes lo de Troya, en el red de esta BC One, en Nueva York taligo ya, ca con Nata Cartier que se te puede degollar, dame bandilla que te llevo mucha milla, ya me gané la medalla, como cristal te guaquilla, bebocándome la corona, limpiándome la silla, como saben que coronetas, mojándola semi, mis raras tienen patilla, los padres diciéndole ya, pero ella no hace caso ya, solo se quiere maquillar, le gusta tortí con una amiga de pa allá, y como las dos son levianas, nada más dice de will ya, mira mi flow como brilla, el tuyo miel de galliná, ando con una manilla, tú con oje maquinilla, a tu mujer me la robé, se lo en la villa, le di hasta con la sombrilla, hasta que bostó la amarilla, ustedes me miran de lejos, pero no pueden llegar, van a gastar la plantilla, te va de una chincunculla, tu hermanita quiere fo, la tenemos de patilla, nosotros nada más jalamos, ella siempre está ratilla, tú te me vas de mallá, cuando ves esta muralla, no me ven con binoculares, porque yo estoy más pa allá, saludo pa' la pandilla, will, panamera y montilla, que tienen la tabla guillá, pa' prenderte como el millá, nadie te quería apoyar, porque lo tuyo es miel de allá, te guaclavo una varilla, si cruzas por esta orilla, me ven, se tienen que callar, lo pongo a 60 de allá, a los ojos de los guavos ya, pa' que dejes tu aleluya. ¡Ay, baro! ¡Ay, baro! ¡Ay, baro! ¡Ay, me lo explotó, me lo explotó! ¡Ay, me lo explotó! ¡Ay, ay, 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 ay!